¿Qué tal amigas y amigos de Crónica? Aficionados al deporte, pues ya estamos en septiembre y es una de las mejores épocas del año para disfrutar de muchos, muchos espectáculos deportivos. Por ejemplo, el partido celebrado este jueves entre los Buffalo Bills y los campeones de Los Ángeles Rams marcó el kick-off de la Liga Profesional de Fútbol Americano de los Estados Unidos, por lo que a partir de esta fecha disfrutaremos cada fin de semana de épicos encuentros entre los equipos que quieren conquistar el afamado y codiciado trofeo Vince Lombardi y que solo dos de ellos podrán llegar al domingo 12 de febrero a las 17.30 horas, cuando se juegue a la edición número 57 del Super Bowl en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, allá en la ciudad de Glenda. Y este fin de semana, por ejemplo, tendremos algunos interesantes encuentros de las dos conferencias en sus respectivas divisiones. Por ejemplo, cuando salte al terreno de juego el novato Trey Lance, quien iniciará su primera campaña como titular en los San Francisco 49ers ante los Chicago Bears, por delante del veterano Jimmy Garopolo, quien será el suplente. En otro juego atractivo de este fin de semana, los Pitbull Steelers, con Mitchell Trubisky como pasador principal, se medirán a los campeones de la AFC, los Cincinnati Bengals, del coreback Joe Burrow, un duelo entre una de las rivalidades más enconadas de la NFL que data desde 1970. También, el domingo podremos disfrutar de la maestría de Tom Brady, pasador de 45 años de los Tampa Bay Buccaneers. Brady se presentará en su campaña número 23, en la que buscará arribar a un undécimo duelo por el campeonato para ganar el octavo Super Bowl de su carrera. Su primer obstáculo serán los Dallas Cowboys. Y llegamos al Monday Night. Para el lunes, la expectación por ver al pasador Russell Wilson al frente de la ofensiva de los Denver Broncos, ante su exequipo, los Seattle Seahawks, depara uno de los duelos más esperados del 2022. Con la llegada de Wilson, quien firmó un contrato por 245 millones de dólares por cinco años, los Broncos son favoritos para competir por el título del oeste de la AFC. El pasador de 33 años jugó 10 años en Seattle, escuadra con la que ganó un Super Bowl y por primera vez será su oponente. De estos y muchos partidos más, podremos disfrutar este domingo y el lunes en el apasionante mundo de las taclanas. Así es que, ya lo saben amigos, en la crónica de hoy estaremos dando cuenta de los resultados, análisis y pronósticos de esta que es una de las ligas más importantes del mundo. Hasta aquí la colaboración de hoy, solo nos resta recordarles que el deporte no es un juego, es cosa seria.